Bueno, vale, estamos en el coche, estamos acercándonos al puerto viejo. Son las 10 menos cuarto de la mañana, entonces ya hay poco truy, porque aquí la gente ya son pura vida, y todavía la movida no ha empezado realmente. Están los chapeadores por la calle. Sí, hay alguna gente que sí trabaja. Sí, sí. Los demás están un poco de layo layo. Proveedores. Como ves, aquí todo es freestyle. Ahí. Yo por la mitad de la calle, da igual. Ha visto el mar, qué guapo. Ha visto el mar, qué guapo. Pues sí. Oiga. Oiga. Aquí hay Recon, es el Spoon de Puerto Viejo. Aquí hacen música en directo por las noches. La farmacia. Una vez, porque hay muchas. A ver, aquí paramos. Ah, seguimos. Vale. A ver, aquí paramos. Ah, seguimos. Aquí también tienen, no sé cómo se llama. Relecciones. No, aquí me refiero a los puzos en la calle. Ah, sí. El supermercado. Aquí hay el supermercado. Uno de ellos. Los bancos. Donde no funcionan las tarjetas. O por lo menos las mías, ¿no? La mía, ¿no? Pero, azul va marcha atrás. Da igual. Freestyle. Vale. Y ves, en cuatro minutos hemos cruzado todo el pueblo. Ahora estamos saliendo. En Playa Negra. Esto es la Playa Negra. Y vamos hacia Cahuita.